El Área de Conservación La Amistad Pacífico dio la autorización para la extracción de 2.512 plantas de palmito de palma real para la venta durante esta Semana Santa. Ronald Chan, director de la CLEPE, detalló que se firmaron seis permisos para aprovechamiento, todos en el Cantón de Buenos Aires. Tradicionalmente es muy común y es un producto de consumo de temporada que las personas puedan consumir el famoso palmito de palma real. Hay importantísimo indicar que obviamente aún cuando estos se dan en potrero, la palma real se da en potrero, la función ecológica de estas palmas es importantísima. En la función de control de erosión, inclusive por ejemplo tenemos casos de que los pericos, la lora, los chucuyos, estas familias utilizan mucho, principalmente en esta época, estas palmas para hacer su anidación. También tenemos una función ecológica importantísima de control de la erosión en los potreros que generalmente cuando no hay este tipo de cobertura es muy dado que tengamos cárcavas y otras cosas. Entonces la función de estas plantas, de las palmas, de la palma real específicamente dentro de los ecosistemas o sistemas productivos de potrero, lo que nos permiten es tener un control específico de ese sistema, verdad, para tenerlo una sostenibilidad. Y cuando nosotros, por eso es que nosotros pedimos y necesitamos que la gente transmite su permiso. Es importante indicar que las personas autorizadas deben colocar una calcomanía que se brinda, que indica que están con todos los permisos. Entonces hay toda una cadena de custodia que lo que nos está permitiendo es saber que ese palmito que usted consume, verdad, va a llevar una cadena de custodia, en este caso es una calcomanía, que indica que ese palmito es sostenible, que ese palmito no se cortó de un área de protección, de una quebrada, de un río, de un asiente que me está afectando a mí como ciudadano, o aguas arriba, aguas abajo, digamos, el poder tener acceso a esa agua, o que ese palmito que se cortó no está afectando una familia de pericos que están ahí anidando, verdad, porque entonces todo se hace de forma de que se tramite, de forma que podamos tener, en este caso, una sostenibilidad del proceso. Por lo que hacen un llamado a la población para que pidan esta calcomanía para garantizar que es un producto autorizado. Y decirle a la ciudadanía, si vamos a consumir palmito, porque es parte de nuestra tradición, bueno, hagámoslo, busquemos, digamos, que la persona que yo se lo compro en una feria del agricultor, en un chinamo, o en esos camiones que están ahí abrillados en la carretera, verdad, que lo podemos hacer exigiéndole y pidiéndole a las personas que para ver la resolución y tiene que tener ese dispositivo de control, que es la calcomanía, exijámosela, verdad, que me la den, porque para eso es, para yo saber que cuando yo llego a la casa con ese dispositivo, con ese palmito, estoy sabiendo que estoy consumiendo un producto libre de daño ambiental, y eso es lo más importante que tiene que ver. También hay personas que cortan palmito de pejiballe, que en este caso no tienen ningún control. De lo del palmito de palma real es el que tradicionalmente consumimos, ahora bien, también hay gente que consume palmito de pejiballe, que ese no tiene ningún control, verdad, porque es un cultivo agrícola, otros que consumen el palmito, por ejemplo, de palma pipa, pero cuando ya vamos a los palmitos de extracción de montaña o de bosque, llámese el palmito morado, llámese la surtúa, llámese el maquenque, palmito blanco, esos que la gente más mayor que me está oyendo, verdad, sabrá a cuál les estoy refiriendo, que generalmente nuestros abuelitos iban al bosque, caminaban cuatro o cinco horas con esos palmitos, todavía tenemos serios problemas de extracción, en este caso, de esas especies, y lo que estamos nosotros sensibilizando es que si no hay quien compre esas especies, no las pueden comercializar, entonces, por favor, no consumamos esas especies silvestres de palmito para no generar un mercado, una oferta, una demanda, y que se nos sigan metiendo personas inescrupulosas a nuestras áreas silvestres protegidas, allá en partes donde, en Chiripó, en el Parque Internacional Amistad, en lo que es la Reserva Forestal Los Santos, en la Reserva Forestal Río Macho, en sitios recóndidos, verdad, de saber que tienen que, que ahí solo están los procesos naturales, de ahí vayan y extraen eso, los cargan hasta ocho, diez horas, verdad, y vienen y los venden a personas que les gusta comer eso, entonces, es sumarnos a eso, más allá del control, es decir, cuánto está afectando esta actividad, verdad, a los ecosistemas, y cómo nosotros podemos desarrollar un consumo sostenible, pero principalmente responsable por cada ciudadano. El palmito es uno de los productos de mucha venta en la Semana Santa.